Bueno, esto pasa en Brasil. Hoy los ciudadanos van a decidir cuál es el candidato para liderar el país por los próximos cuatro años. Así es, esta jornada, la nación más grande en extensión y con mayor población de América Latina, va a celebrar la segunda vuelta presidencial. Tanto Bolsonaro como Lula da Silva ya hicieron el cierre de sus campañas un día después de verse las caras en un debate muy, 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 pero muy, muy, muy complicado con elevación de tono, tratándose de mentiroso de un lado para otro. El viernes por la noche que llamó la atención, los grandes títulos eran mentiroso. Esa es la palabra que más se repetía. Bueno, ¿qué dicen los números? Recordemos que el expresidente de Brasil se impuso la primera vuelta con 48% de los votos contra el 43% del actual mandatario, de un resultado que quebró las proyecciones de los analistas, ya que las encuestas daban por vencedora Lula, por lo que hoy el resultado es hasta el momento incierto. Bueno, llegó el día, llegó el momento, lo hemos cubierto durante toda la semana con Andrea Aristegui, con Pablo Cuellar, lo que ha pasado en Brasil. Ya tengo a Pablo ya en línea con un pronunciado espectacular. Amigo mío, millones de brasileros ya se comienzan a mover, a asistir a las urnas para determinar si Bolsonaro o Lula será el próximo presidente del país. Un gran trabajo durante todos los días, Pablo Cuellar. Hoy llega la fiesta, hoy llega el día decisivo. ¿Cómo va la cosa? Bienvenido. Un gusto, buen día. Muy buenos días, Rodrigo. Gracias por todo eso, Espiro. Desde el bronceado hasta el trabajo ha sido bastante extenso, extenuante, también toda la cobertura que hemos hecho aquí. Y de hecho es muy temprano en Brasil, son cerca de las 9.20 de la mañana, y ya está todo pasando. El presidente Jair Bolsonaro ya finalmente ha ejercido su derecho a voto. Quizás fue la primera persona en votar en todo el país. Y me hago cargo de esa declaración porque él llegó incluso antes de que se abriera el colegio electoral. A las 8 de la mañana es cuando abre el establecimiento para poder sufragar aquí en la nación sudamericana. Sin embargo, él llegó, más o menos, Rodrigo, un cuarto para las 8 de la mañana. Le abrieron antes el establecimiento. Aquí estamos afuera justamente del lugar de votación de Bolsonaro, que es la Escuela Rosa, que se encuentra en la Villa Militar, en las afueras de Río de Janeiro. Y, como te decía, le abrieron antes. Obviamente él no votó antes de las 8 de la mañana. Se juntó con algunos adherentes que lo estaban esperando aquí en el lugar. Conversó con algunas autoridades. Hizo tiempo para votar a las 8 en punto de emitir el sufragio. Por lo menos de esta escuela fue el primero en dar este primer voto. ¿Y por qué lo hizo tan temprano? Porque en estos momentos el presidente de Brasil se está dirigiendo al aeropuerto de Río de Janeiro, el famoso Galeão, porque ahí va a recibir al equipo de Flamengo, tal como lo anticipamos el día de ayer, que viene viajando desde Ecuador para recibir el cariño de la gente después de haber ganado la Copa Libertadores de América el día de ayer, donde jugó el chileno Arturo Vidal. Para muchos este va a ser el último gran acto de campaña de Bolsonaro. Es decir, votó rápidamente, casi ni habló con la prensa y se está dirigiendo en estos momentos al aeropuerto para recibir al Flamengo. Un último minuto. En un nuevo baño de masas. Y mira, me están informando que en estos momentos también está haciendo lo propio el candidato del Partido de los Trabajadores, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en Sao Paulo. También ya va a emitir su sufragio. Los dos candidatos entonces que están liderando esta segunda vuelta en Brasil. Siempre lo deriva y seguramente tú tienes más imágenes de lo que está sucediendo en Sao Paulo. Sí, bien descrito por ti el momento clave. Escuchemos un poco el ambiente de este hombre de 76 años, expresidente de Brasil 2003 y 2010. Vota Lula da Silva en vivo. Lo vemos. El chequeo de datos de su cédula de identidad, el hombre del Partido de los Trabajadores, izquierda, centro izquierda, ganó su popularidad en sus años como líder sindical, exdiputado federal por Sao Paulo entre 1987 y 1991. Su vicepresidente será Geraldo Akin. Hoy votan en Brasil. Su padrón electoral son 156, 454, 11 millones de personas. En vivo. Vota Lula. Bueno, era el momento en vivo y en directo. Paulo, la votación de Lula. Ya describías tú lo que había hecho Bolsonaro. Algunas declaraciones, algún cruce con los periodistas. Hay un aumento del 6.21% del padrón electoral respecto al año 2018. Fíjense que cuando uno hace la segmentación entre hombres y mujeres, 52.65% respecto a este padrón electoral de los 156 millones que yo les marcaba, son mujeres. 2,1 millones de electores tienen entre 16 y 17 años. Escuchamos a Lula. ¿Qué dice? Bueno, gente, ahora vamos con calma, saliendo. Aquí, 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 presidente. Aquí, aquí, presidente. Aquí, 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 presidente. Aquí, presidente. Só los fotógrafos aquí que no hicieron. Aquí, presidente. Aquí, presidente. Aquí, presidente. La foto habitual, la petición de los fotógrafos, de los camarógrafos que están ahí en el lugar de votación donde está Lula, haciendo el gesto habitual de su L, incitando a la gente, obviamente, a votar por él en esta jornada donde el estado de Sao Paulo concentra el 22.16% del padrón. Por eso que ayer estábamos junto a Andrea Aristegues desde esa zona. Esta es la salida de Lula, donde ya sufragó, ya lo hizo Bolsonaro. Es un día donde Brasil está convulsionado y por dos cosas. Primero, por el título de Flamengo en el día de ayer en Ecuador. Ganó la Copa Libertadores, incluso con dos chilenos involucrados. Arturo Vidal, que entró al minuto 70, Pulgar, que estuvo citado, pero no jugó en el compromiso. ¿Y por qué se los marcó de esa forma? Porque Flamengo es un equipo tremendamente popular en el mundo y en Brasil. Entonces, hubo fiesta, hubo celebración en el día de ayer y había petición de parte de las autoridades de que no se celebrara tanto. Bueno, yo les decía que es imposible con Flamengo. Flamengo de Copa Libertadores en el título y ahora vamos en vivo y en directo. Paulo Cuellar, contigo. Allá se va a referir, me imagino, Lula, a algún par de declaraciones. Pablo, contigo. ¿Dónde estás, amigo mío? ¿En qué lugar específico? Para ver qué movimiento hay. Mira, nosotros nos encontramos en el local de votación del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que es una villa militar que se encuentra en las afueras de Río de Janeiro. Por eso tú puedes ver aquí el panorama, hay mucho contingente, no solamente por la seguridad dentro del recinto, sino también porque esta es una villa militar del ejército de Brasil, muy extensa. Nosotros la hemos recorrido y son cuadras y cuadras de distintos batallones, regimientos al interior de toda esta comunidad. Bueno, aquí al interior hay una escuela de estudiantes brasileños y ahí fue donde ya emitió su sufragio Jair Bolsonaro. Como te decía, él lo hizo muy rápido durante la mañana y en este momento se encuentra trasladando hasta el aeropuerto de Río de Janeiro para efectivamente saludar al equipo del Flamengo que va a llegar a los próximos minutos a Brasil. Justamente está ya haciendo el ingreso ahí al aeropuerto de Río. Escuchemos las declaraciones de Lula, así lo que está entregando a la mesa. Dice que hoy posiblemente sea el día 30 de octubre más importante de mi vida. Y creo que es un día muy importante para el pueblo brasileño, porque hoy el pueblo está definiendo un modelo de Brasil que le deseja, un modelo de organización social que quiere, desea, definir el modelo de vida que quiere el brasileño. Día muy importante para mi vida, porque el pueblo brasileño va a votar por un proyecto de democracia, con mucha participación popular, con definición de las políticas públicas. Y en un proyecto que a gente pueda resgatar a las personas que están con fome en este país, las personas que están en la calle, las personas que están pidiendo esmola, a gente pueda resgatar e inserir dentro de una sociedad civilizada en que las personas puedan tomar café, almozar, jantar, trabajar, tener un salario, acceso a la cultura, acceso a lazer, o sea, las personas vivieran con ciudadanías, con toda la decencia que las ciudadanías obligan a las personas vivieran. Este país, este país ya tenía casi llegado lá. Y este país, lamentablemente, él andó para atrás y nosotros necesitamos hacerlo. Es un país que debe avanzar, lamentablemente está retrocediendo. Para andar para frente, no apenas una parte de la sociedad, andar para frente con toda la sociedad. Tenemos que ir empujando todas estas sociedades juntos. Y somos nosotros, las personas que comen, las personas que trabajan, las personas que estudan, que tienen que estender la mano, para traer junto con nosotros, aquellas personas que no tuvieron la misma oportunidad que no tuvimos. Y son millones. Son millones que estamos esperando de un gesto de generosidad, de reconocimiento de un nuevo gobierno en este país. Por eso para mí es un día gratificante. Y para mucha gente el 3 de octubre será un día muy especial para la historia futura de nuestro país. Dicho eso, yo me coloco a entera disposición de ustedes, que de aquí a poco va a votar. Para las preguntas que quieren hacer. Había los compañeros del partido que acaban de votar también. Los empieza a presentar a cada uno. No alcanzo a escuchar los nombres. Presenta a todos sus compañeros, compañeros de partido, compañeros que obviamente nos están apoyando en su partido político. Bueno, las primeras declaraciones de Lula, Paulo, después de ya haber votado en esta jornada, las palabras interesantes también, buscando... Mira, a ver. Sí, sí, voy contigo. Buscando un país distinto. A ver si preguntamos con la gente, sí. Sí. Sí, sí, dale, dale. Sí, mira, está llegando ya gente aquí a votar al local de votación del presidente Jair Bolsonaro. Hoy, ¿cómo va? ¿Todo bien? Tudo bien. ¿Vocé va a votar por presidente Bolsonaro o por Lula? Bolsonaro. Bolsonaro. Por Bolsonaro, ¿por qué? Porque él es el mejor para nuestro país. Yo no voto en ladrón. Sí, pero las pesquisas dicen que Lula va ganando la intención de voto aquí. Yo no acredito en pesquisas. Estos institutos de pesquisa son todos comprados. Gracias. Muy gracias. Bueno, ahí tenemos una votante que viene justamente, dijo que lo va a hacer por Bolsonaro. Obviamente este es su bastión y probablemente ahí ya está indicado lo que va a suceder el día de hoy. Dice que no cree en las encuestas, que las encuestas están compradas en Brasil. Recordemos que eso fue uno de los grandes puntos de incertidumbre, Rodrigo. En la primera vuelta, ninguna de las encuestas, en las últimas por lo menos, le daba más de un 37% de intención de voto a Jair Bolsonaro. Él termina sacando 43%, es decir, un margen muy grande de estos sondeos que finalmente no lograron estimar este voto, que para muchos era oculto, era secreto. Ahora también está la incertidumbre si podría volver a ocurrir lo mismo, aunque también los sondeos han sido bastante concretos en el porcentaje de intención de voto que tiene Lula. En todas sobrepasa por lo menos el 52%. Y hay un segundo factor de incertidumbre, que es el voto voluntario. Aquí en Brasil es obligatorio sufragar entre los 18 y los 70 años, pero entre los 16 y los 18 años es voto voluntario. Mayor de 70 años también es voluntario. Entonces ahí se genera un margen de incertidumbre de si la gente va a votar o no. Y un tercer factor muy importante, Rodrigo, es el tema de la violencia. Anoche en Sao Paulo se vivió una imagen muy dramática que creo que revisemos, por favor. Una diputada que se llama Carla Zambelli, ella es pro-Bolsonaro, salió a la calle con un arma de fuego. La apuntó a algunos adherentes de Lula en plena calle, porque obviamente generó toda una investigación por parte de la justicia. Estamos revisando estas imágenes porque ella dijo que la estaban molestando mientras ella se encontraba en la calle y por eso decidió usar su arma de fuego y apuntarle a estas personas. Aquí hay un doble error. El primero, obviamente, incitando a la violencia en pleno proceso electoral. Y segundo, porque las autoridades de la justicia de Brasil prohíben que en las últimas 24 horas antes de las elecciones se use cualquier tipo de arma de fuego o de pistola en la calle. Es decir, ella estaba incumpliendo esta disposición de la justicia. Por lo tanto, está siendo investigada en estos momentos. Impresionante las imágenes que vemos. Impresionante la manera en cómo provocó un movimiento, un temor a la ciudadanía, la gente que estaba alrededor, por Pablo, corriendo, tratando de atraparla. Incluso se escuchan balazos al aire también. Esa fue una de las escenas más replicadas también en Oclovo ayer, una de las televisiones más importantes en Brasil. Una lucha que termina con patadas, también con golpes. Cuatro o cinco personas corriendo ahí, pero toda también la ciudadanía alertando y salían desde los mismos locales de trabajo para votar un hombre que medía un metro noventa, muy corpulento, que también participaba dentro de esta estación. Si acá nosotros lo recibimos con tanta información, con tanta habitualidad medios brasileños allá, me imagino que fue la portada, tanto en televisión como en diarios esto, Pablo, ¿no? No, sin duda, y no solamente la están investigando ellas, sino también a los acompañantes que se encontraban ahí en el lugar y que obviamente habla de cómo está polarizado el ambiente aquí en Brasil. Durante la campaña ha muerto gente de lado y lado, se han acrecentado los golpes y es lo que decías tú también con el tema del debate, ¿no? Que también fue bastante violento, con diversos ataques, es decir, los candidatos tampoco contribuyeron mucho a calmar las aguas y se habla justamente de un periodo, el más crítico, de por lo menos de los procesos electorales que se han vivido aquí en Brasil en las últimas décadas. Así en estos momentos está dividida la población. Ojalá que después de estos comicios se pueda volver a unir porque es un país muy grande Brasil, de más de 200 millones de personas, la mayor economía de América Latina y necesita para crecer el Estar Unidos. Ojalá que se pueda lograr que esto sea nada más que un bache dentro de este proceso electoral brasileño para que luego puedan resurgir, como lo han dicho los dos candidatos, tanto Bolsonaro como Lula da Silva, que quieren poner gran parte de sus esfuerzos en mejorar la economía y también la unidad de esta nación. Bueno, yo estoy mirando acá, Paulo, la cantidad de encuestas que se hicieron previamente para la primera vuelta. Encuestas que obviamente se entienden con Datafol, Futura, Propel, Atlas, Paraná, Yer, Poder y Peix, genial. Son las encuestas que se hicieron antes en la primera vuelta. Cada una con balances distintos, sí, con resultados distintos, con ganadores diferentes también. En algunos momentos, en algunos episodios, con porcentajes distintos. Pero el balance que se hizo en Brasil, tú estuviste ahí, Andrea también estuvo ahí. Respecto a las encuestas, ¿se le da valor o no respecto a los números entregados en la primera vuelta? Bueno, dicen que uno de los grandes perdedores de la primera vuelta fueron justamente las encuestas, pero no porque se han equivocado con el voto en general, porque en la mayoría la chuntaron a lo que iba a obtener Lula da Silva, más o menos un 48% de los votos. En eso no se equivocó prácticamente ninguna. Se equivocaron con el voto de Bolsonaro. Esto se habla, según los analistas, de este voto oculto o el llamado voto de la vergüenza. ¿Por qué el voto de la vergüenza? Quiere decir que hay personas que iban a votar por Bolsonaro, pero en los sondeos, cuando iba la encuestadora, no lo decían. ¿Por qué no lo decían? Porque claro, estamos en un ambiente polarizado, que quizás a muchas personas que van a votar por el mandatario, finalmente les provoca a lo mejor vergüenza el decirlo y por eso finalmente se malinterpretó. Por eso fue bastante bajo. Ahora podría ocurrir algo similar, aunque seguramente en este último mes las encuestadoras también se fijaron en este voto secreto que había para el presidente de Brasil y por lo tanto han hecho ahí los ajustes correspondientes en cuanto al formato de sondeo, finalmente de análisis que están realizando. Por eso, por ahora, yo creo que debería ser un margen más o menos a lo que hemos visto. Encuestas que hasta el día de ayer seguían saliendo, recabando también la información del último debate y que dicen que Lula obtendría la victoria más o menos con un 52,53% de los votos, eso es el panorama de los sondeos. Pero como te digo, hay incertidumbre porque además de este posible voto oculto que podría ocurrir, también hay un porcentaje altísimo de gente voluntaria que va a votar y también en el caso del voto obligatorio, la multa es muy baja, muy baja. Podría gente no hacerlo. Ahora, tradicionalmente el brasileño va a las urnas, va a votar en masa, pero también podría darse este contexto de que finalmente hay gente que a lo mejor viva más lejos, no lo haga o no tenga a lo mejor la necesidad de voto. Porque además de lo que hemos conversado aquí, Rodrigo, que también hay mucha gente que no solamente está votando por su candidato, por su nuevo programa de gobierno, porque tiene esperanza, sino sencillamente está votando en contra de alguno de los dos aspirantes a la presidencia. Es decir, está haciendo un voto útil o un voto no por el que más le gusta, sino por quien menos le gusta en estos dos casos votando en contra. Exacto, para que no gane el otro en este caso. Si miramos también la elección pasada donde votaron 123.682.000 personas, 362, o sea, un 79,05 porcentaje definitivo de participación, para Lula fueron 57.259.504 votos, es decir, un 48.43%. Para Bolsonaro fueron 51.072.345 votos, es decir, 43.20%. Esa fue la votación decisiva, eso es lo que llevó a esta segunda vuelta. Pero Pablo, no sé si tú te acuerdas que durante el día hasta las 6 de la tarde, Bolsonaro iba por sobre Lula en las encuestas. El porcentaje lo marcaba Bolsonaro como líder, y luego poco a poco fue aumentando Lula, o sea, esta es una votación, más allá de que participaban más candidatos en esa primera vuelta, marcaba una distancia. Bolsonaro, muchos decían, ya titulaban que iba a ser presidente de Brasil, luego Lula se escapa. Pero esto fue tarde, desde las 6 de la tarde hacia adelante, o sea, acá hay que esperar hasta tan tarde también para sacar una conclusión. Mira, aquí hay varios datos muy importantes de lo que tú me señalas, ¿ah? En primer lugar, las urnas finalmente se cierran a las 5 de la tarde, una hora menos que en Chile, es decir, ya el conteo comienza un poquito antes. Sin embargo, es tanta la cantidad de población que ahí podría tardarse. Lo bueno es que en Brasil tienen el voto electrónico que facilita finalmente el conteo. ¿Qué pasó en la primera vuelta? Bolsonaro, recordemos, ganó en dos de los estados más grandes. Que es Sao Paulo y también Río de Janeiro. Por eso, esa gran cantidad, esa masa de votos que él tenía, hacían pensar que él iba liderando. Y por mucho tiempo se pensó que incluso podría haber ganado hasta la primera vuelta. Finalmente no ocurrió, porque los votos del norte de Brasil y del noroeste de Brasil, que es uno de los bastiones del Partido de los Trabajadores, esos votos llegaron después. Y es ahí donde Lula finalmente comenzó a tomar ventaja hasta ganar en la primera vuelta. Hasta hoy se podría esperar algo similar, pero yo creo que cuando ya entremos en nuestra mecanoticia, Prime en la noche, en el central, probablemente ya tengamos un nuevo presidente de Brasil. O estemos ahí, cerquita, minutos, segundos, de conocer finalmente quién va a ser el mandatario que va a liderar esta nación. Y ahí viene una siguiente interrogante. ¿Se van a reconocer los resultados en Brasil? Por lo menos Lula Silva ha dicho que sí, que si finalmente él gana, va a llamar a Bolsonaro, va a emplear este momento democrático y felicitar al presidente de la República. Sin embargo, Jair Bolsonaro, le han preguntado muchas veces los periodistas si él va a respetar los resultados y no ha querido decir nada. Lo ha dejado también en una incógnita de si finalmente él va a entregar o va a aceptar estos resultados en Brasil, lo que obviamente genera preocupación porque recordemos que Bolsonaro ha cuestionado también a la justicia electoral aquí en esta nación. Bueno, eso es un gran dato al cuestionamiento y las declaraciones posteriores a lo que puedan pasar en los resultados es un tema que vamos a abordar. Nos encontramos hoy día también, Pablo, entonces en la noche me gratis a Prime para que hagamos un balance juntos respecto a lo que pueda pasar. Te mando un abrazo, nos enganchamos durante la mañana. Gracias por todo, Pablito, querido. Éxito. Chau, chau. Chau, amigo. Chau, chau, chau.